Música Hey que onda banda de youtube, como están, espero se encuentren de lo mejor Bueno les traigo un nuevo video, aquí ya debieron haber visto en el titulo Es una alternativa de Flappy Bird, ok, bueno, seguramente ya vieron mi video Si siguen mi canal sobre otras alternativas a lo que era Flappy Bird Bueno aquí les traigo una que me ha parecido ahora si bastante similar Bueno si ya vieron las demás pues también se parecen bastante Pero este es prácticamente igual, es lo mismo Solo cambia el nombre, es Flappy Wings en este caso Ya la habíamos tenido en Android y bueno acaba de llegar a iOS hace poco Entonces bueno vamos a entrar Aquí está cargando Vamos a esperar Y bueno aquí lo tenemos, ok Algo importante de aquí es que si tú le, o bueno calificas la aplicación en el App Store Te van a dar los pajaritos de varios colores Entonces bueno eso es algo importante Aquí como pueden ver ya lo hice Tengo en este caso el verde Es random Entonces pues va a depender, ok Aquí como pueden ver es lo mismo Y algo importante es que este es más interactivo Ahí como pueden ver se acaba de cagar el pajarito Pajarito bonito Aquí consigues monedas y es lo que se supone de la puntuación Ahí ya perdí Entonces vamos a intentarlo de nuevo Como pueden ver ahí ya cambio de color otra vez Y vamos a intentar superar mi record Me van a disculpar si hago el ridículo muchas veces Intentémoslo una última vez De este modo Y bueno fallé Hice el ridículo Que es lo que no quería Pero bueno esto es prácticamente lo que hace De acuerdo si clapeamos en esta opción de acá Nos va a mandar a lo que es Game Center Aquí podemos darle like directamente Ver los marcadores Como pueden ver ahí Las mayores puntuaciones son de 5000 Entonces pues ya dependerá de ustedes Si llegan aquí o no Prácticamente esto es todo Si te ha gustado el video Recuerda dejarme una manita para arriba Suscribirte Y nos vemos en un próximo video Bye